Editorial, sábado 31 de mayo del 2014 El cuye lengua payasquina Con el fin de conservar nuestra identidad Y además, para no excluir a un alto porcentaje de peruanos que hablan quechua, aymara o las lenguas de la Amazonía El gobierno peruano de Juan Velasco Alvarado determinó por decreto ley celebrar el 27 de mayo el Día del Idioma Nativo Nuestra realidad demuestra que somos un país multilingüe y pluricultural Por lo que se afirma que desde la provincia de Payasca, en el norte de Ancash Inclusive en las provincias andinas de la Libertad y Cajamarca Sus pobladores usaron como instrumento de comunicación la lengua cuye Poderosas fuerzas sociales, políticas, culturales, económicas y religiosas Determinaron su extinción Así como la del quechua Por lo que la lengua general de los payasquinos es el castellano Sin embargo, a lo largo de los años Muchos intelectuales e instituciones culturales han demostrado su inquietud por conocer la importancia e influencia que tuvo en su momento el cuye Para el efecto, ayer 30 ha concluido el primer simposio sobre el cuye Organizado por la Nación Fogón de Santiago de Chuco En la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo Las conclusiones a las que se han llegado Servirán para incentivar a los pobladores de cada pueblo a registrar Conservar y difundir las bondades del cuye En la comunicación cotidiana de los habitantes de los 11 distritos payasquinos Y de las restantes de la Libertad y de Cajamarca El proyecto cultural Cantarria ha hecho llegar al mencionado simposio las siguientes recomendaciones Primero, registrar el voculario del cuye y del quechua de cada uno de los distritos de la provincia de Payasca A cargo de las instituciones educativas y monitoreados por la UGEL respectiva Segundo, publicar el primer vocabulario de la lengua payasquina en un solo volumen Incluyendo los registros de cada distrito Tercero, solicitar el apoyo de los especialistas de la lingüista de las diferentes universidades del Perú o del extranjero Para profundizar las investigaciones sobre el cuye Así como a las municipalidades distritales para su financiamiento Cuarto, conservar y difundir en todo acto costumbrista Los registros del cuye y del quechua Que han pasado a formar parte de la lengua payasquina